Yeah, nos tienen arrinconados, nos tienen con miedo en el cuerpo, nos explotan, nos sacan hasta la última gota de sudor y nosotros aguantando, pero... Manejo mentes dispuestas a escucharme, no tengo motivos por los cuales suicidarme, os mantengo coaccionados, seres de alto rango que manipulan pensamientos que incitan al sufragio, calculo cada paso y causo bastantes tragos, agarraron fuerte en las manos, cruzamos los grandes lagos, llamamos a todos lados y tragamos bastantes palos, producidos por engaños causados por confiarnos, fuertes que me juzgan pero no tienen como atacar, intentan superarme, pero no saben como empezar a traco y le disparo a rojo fuego y les quemo el ano, Atributos que yo lanzo, mentirosos, inhumanos, yo transmito mis palabras que impactan en vuestros tímpanos, causan dolor insólito, cólico y después tu vómito, miradas se clavan en mi, que intento esquivar, ignoro tus miradas y a la espalda insultarás, mis memorias están reflejadas en un cuaderno solitario, que relatan mis historias como un viejo diario, intento convencer de mis progresos sin ningún premio, porque yo tan solo me conformo con lo que tengo, lucha por lo que quieras, no lo dejes escapar, la verdad siempre por delante, así nunca perderás, Miremos nuestros sentidos, que encontramos, marcas que han quedado por demostrar lo contrario, lucha por lo que quieres, no lo dejes escapar, la verdad siempre por delante, así nunca perderás, miremos nuestros sentidos, que encontramos, marcas que han quedado por demostrar lo contrario, Esto sirve de ejemplo, la avaricia no es ningún juego, ruinas monetarias nos tienen hasta el cuello, dueños en creen perfectos, sus bolsillos andan llenos, porque ellos sueñan con los mejores puestos, camino todo está escrito y grito todos conmigo, amigos, vuestro destino igual que el mío, trabajo en uno, noches de frío, de haber comer a nuestros hijos, va a ser algo imaginativo, sufrir será algo positivo, 2011 olvidando la crisis que nos rodea, Enfermos que no pueden pagar la operación que les queman, niños huérfanos esperando una familia que los adopte, que decís a esto, a ver si encontráis soluciones, no sabéis como empezar los tratados de la verdad, jugar con las personas, eso no se puede perdonar, hablar eso lo puede hacer cualquiera, dejar la falsedad, porque muchos se la van a ver en la cruda realidad, Todo ya está hecho, pero buscan soluciones, intentan quedar bien ocultando las situaciones, documentos falsificados para el bien tópico, se vive una gran pesadilla, por eso lo hago público, sufre la población, al no saber la verdad, en reuniones se debate, quién ha ganado más, no les importa la sociedad, mientras ellos coman, del trabajo nuestro, el de nuestros hijos, y de no tratarnos como personas, y de no tratarnos como personas, y de no tratarnos como personas, y de no tratarnos como personas,